¡Suscríbete al canal! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Ya vámonos de regreso, hermanito! ¡Mira! ¡Ya, ya es de noche! ¡Ya está bien oscuro! ¡Vámonos! 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 Pero el hermanito le dijo... ¡No! ¡Ya me quiero que vámonos lo ratito a jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ora! ¡Ora! ¡No! 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 ¡No hermanito! ¡Vente! ¡Vamos a seguir las migajas que...! ¡Las migajas! ¡Ya no hay migajas! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Se la sale en el comido del pajarito travieso ese que vino! ¡Nos hemos quedado sin migajas! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡El bosque es muy peligroso! ¡Mi mamá no lo admitió! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Qué vamos a hacer?! Decía Hansel... ¡Nada! 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 ¡Ya ves! ¡Por eso no me gusta venir contigo! ¡Eres bien chillona! ¡Ay! ¡Eres bien cobarde! ¡Vete! ¡No pasa nada! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos a internarnos en lo más negro y profundo del bosque! ¡Y así fue! ¡Se internaron en la oscuridad total del bosque! ¡Se escuchaban sonidos misteriosos! ¡Los lobos aullaban! ¡Los lobos aullaban más fuerte! ¡Los gatos aullaban! ¡Los gatos aullaban! ¡Las ranas croaban! ¡Los muros aullaban! ¡Los muros aullaban! ¡Los muros aullaban! ¡Los delfines chapoteaban y las ballenas cantaban! ¡Todo pasaba! ¡En medio de esa oscuridad, de esa oscuridad escalofriante, se oyó un grito! ¡Era un grito a terra! ¡Era un grito como jamás antes se había escuchado! ¡Un grito de ultratunda! ¡Era el grito de... ¡El grito de... ¡El hombre lobo! ¡Era el hombre lobo! ¡Sí! ¡El hombre lobo que venía por Hansel y Gretel! ¡No es el hombre lobo! ¡Ese es otro truenzo! ¡Ese es otro diez! ¡No es el hombre lobo! ¡Concéntrate! 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 ¡En medio de esa oscuridad, se escuchó un grito hacia el alrededor! ¡Un grito nunca antes he escuchado! ¡Un grito que venía del subterráneo! ¡Un grito! ¡Un grito de... ¡El grito de... ¡Ay, mis hijos! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona se había traído! ¡Con todo! ¡Con todo su espanto! ¡La llorona venía! ¡Sin que se le vieran los pies por Hansel y Gretel! ¡No es la llorona! ¡Concéntrate! 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 ¡No es! ¡No es! ¡No es la llorona! ¡Voy a tener que retomar! ¡Disculpen! ¡Ya sucede es muy bruto! ¡Era! ¡Era como les decía! ¡El grito de... ¡Un grito! ¡Verdaderamente escalofriante! ¡Verdaderamente! ¡Ultra zumbesco! ¡Era el grito de... ¡El grito de... ¡Era el grito de... ¡Era el grito de... ¡Michael! ¡Michael! ¡Michael había venido a los niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Michael había venido a los niños! ¡Si! 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 ¡No! ¡Era Michael! ¡No! ¡Era Michael! ¡Era... ¡Es muy bruto! ¡Es muy bruto mi asistente! ¡Discúlta gira! No siempre nos hay así la función eh! Es que no se concentra, está nerviosito. Está muy sope el asistente. Mejor voy a tomar otro asistente que se ve más abusado. ¡Un aplauso para mi nuevo asistente! Sí, se ve por cada de listo. Muy bien, muy bien. ¡Llégate! Necesito el grito correcto. Sí. Ahora sí, con este asistente guapo y listo, sí nos va a salir. ¡Era el grito escamasuñante! ¡El grito aterrador! ¡El grito de ultratumba! ¡Un leñador! ¡Un guapo ya puesto leñador! ¡Que decía auxilia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí, se la fie la escena! ¡Aquí la escena! ¡El cazador se había quedado atrapado en medio de un árbol que se había caído! ¡Y pedía ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo escucharon los niños! ¡Los niños dijeron! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué podemos hacer? ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Y le quitaron el tronco! ¡Entonces! ¡El cazador les dijo! ¡Gracias, niños! ¡Esto así exactamente! ¡Así de sincero se los dijo! ¡No señor! ¡Señor! ¡No hemos hecho nada! ¡Pero el cazador les dijo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque aquí! ¡Porque aquí! ¡Por las noches! ¡Por las noches! ¡Se aparece! ¡La bruja! ¡Majuja! ¡Majuja! ¿Quién? 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 ¡La bruja! ¡Majuja! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién otra vez? ¡La bruja Majuja! ¡Oh! ¡La bruja Majuja! ¡La bruja Majuja! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es muy peligrosa la bruja Majuja! ¡Claro que sí niños! ¡Es muy peligrosa! ¡Ah! ¡No lo sospechamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer? ¡Oh! ¡Piense! 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 ¡Nos vamos a nuestra casa! ¡Ok! ¡Sí! ¡Váyanse a la casa! ¡Eso! ¡Eso vamos a hacer! ¡Sí! 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 ¡Usted ordena! Los niños hicieron como que se iban a su casa y el leñador se fue para nuestro leñador se fue para nuestro leñador se fue para su paz! ¡Era muy especial! ¡Esta mujer tenía los brazos encordados! Tenía las rodillas encontradas la cadena chueca la cadena chueca una voz realmente espantosa un pleno en la nariz y una actitud francamente detestable ¡Era! ¡Era! ¡La bruja bajuja! ¡Esos niños! ¡Me los voy a comer! ¡Sí! ¡Especialmente esos de las rodillas! ¡Los voy a hacer en escabel! ¡Era! 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 ¡Era!